El diagnóstico de salud vía satélite ya es una realidad en México gracias a LISTE. Con el programa de telesalud, los pacientes de diversos puntos de la república que necesitan una segunda opinión no tienen que venir a la capital. El hospital 20 de noviembre y el primero de octubre les ofrecen servicio vía satélite. Por medio de la más avanzada tecnología, un grupo de especialistas diagnostican a distancia, reduciendo así diversos riesgos para el paciente debido a su traslado, además de significar un ahorro considerable para la persona y la institución. LISTE implementa este sistema por primera vez a nivel mundial. Desde su creación en 1997, Telesalud ha atendido a más de 2.000 pacientes en los lugares más remotos. La vanguardia en salud ya está aquí. En el servicio está la fortaleza. Ahora la nueva tecnología nos lleva a las fotos digitales. En la revista del consumidor de agosto, vienen las características y calidad de las principales marcas de cámaras digitales del mercado. También entérese de lo que realmente le ofrecen los servicios de internet gratuitos. Y antes de comprar útiles escolares, conozca cuáles pasaron la prueba. Además, las tecnologías de amaranto con chocolate y pepinos encurtidos. Profeco le informa para que compre siempre lo mejor en la revista del consumidor. Por principio, cuidemos el agua. Existen otros que también la necesitan. El once, por una cultura del agua. En Taller de Sexualidad, continuamos con Sexo sin Compromiso. Sexo sin Compromiso, pues como los tipos free love, ¿no? Que nada más ven, vámonos un rato, nos acostamos y goodbye, yo no te vi ni nunca nos conocimos, ¿no? A eso me suena. Cuando tienes una relación así, espontánea, que ni siquiera lo tienes planeado, pasa pronto. O sea, se dio el momento y vives el momento y ya lo olvidas, ¿no? Al menos que haya sido muy especial, pues vuelves a repetir el momento, pero por lo regular considero que es una vez, se dio y ya, ¿no? No nos comprometemos a nada, o sea, ni uno ni otro, ¿no? Los dos somos responsables de lo que hacemos. Sí existe, pero ya cuando se dan las cosas, pues resulta que no era sin compromiso. Resulta de que ahora me cumples y a ver cómo le haces, ¿no? Sin, bueno, es lo que pasa. Gracias.